Ustedes saben a quien le llamaron la voz que clama en el desierto A Juan el Bautista Y la Biblia dice Que cuando la gente vio a Juan el Bautista Dijeron este es el Elías que había de venir Porque ellos vieron la unción profética de este hombre Y vieron a este hombre decirle a la gente generación de víboras ¿Quién los enseñó a escapar de la ira venidera? Y cuando la gente que sabía de profecías Vio a este hombre predicando así tan fuerte Dijo este es el Elías Este es ¿Por qué? Porque la profecía dice Que Elías vendrá A preparar el camino de la segunda venida del Señor Lo que viene Es un espíritu profético Que caerá sobre la iglesia Para que nosotros hagamos lo que Isaías acaba de decir Mira esto Isaías dice Isaías dice La gloria no se va a manifestar Hasta que algo pase Hasta que ustedes agarran Y desbaraten el tollo Que hay Ustedes van a tener que dinamitar las montañas Que enderezar los caminos torcidos Que levantar las llanuras Para que se manifieste la gloria de Dios Para que el avivamiento venga Ustedes van a tener que literalmente romperlo todo Y eso es lo que tiene que pasar La iglesia se tiene que despertar Y tiene que hablar una palabra Que rompa los corazones Tenemos que llevar una pasión Como nunca antes la hemos tenido No podemos vivir para nosotros Hay que vivir para Dios Cuando nosotros destruyamos Toda la mojiganga que hay Y se aplaste todo lo que se levantó A oponer la gloria de Dios Y eso se hace con dinamita Eso se hace bravo Entonces La gloria de Jehová se va a manifestar Y una visitación de Dios Vendrá sobre esta generación Yo nunca he visto un avivamiento Nacer de la risa Todo avivamiento nace Del quebrantamiento del corazón Ustedes saben como nacen los avivamientos Escribir la palabra La gloria de Jehová seиц Y una invitación Desde la media La gloria de Jehová se va a manifestar La gloria de Jehová e игрan Y la gloria de Jehová se va a manifestar